Continuamos con las noticias, fue presentado oficialmente el nuevo director de la DIAN, seccional Tuluá, quien dio a conocer sus expectativas en este cargo. Gilberto Jesús Calao González es el nuevo director de la DIAN designado para esta jurisdicción en el centro del Valle. Dentro del plan estratégico 2019-2021, la DIAN tiene un compromiso grandísimo de fortalecerse institucionalmente, para darle legitimidad. Otra parte, la legitimidad comprende volcado hacia la ciudadanía, hacia que los ciudadanos se comprometan voluntariamente a acercarse a la administración de impuestos y nosotros podamos orientarlos. La transformación tecnológica de la DIAN va a ser una realidad en donde vamos a simplificar muchos trámites, vamos a llegar con más eficiencia a la transformación del recurso humano. Principalmente esa es la transformación que nosotros tenemos prevista para todo el país y especialmente para el Valle del Cauca. El funcionario llega para acercarse más a los empresarios y contribuyentes. Nosotros desde el punto de vista no asesoramos, orientamos a la ciudadanía y con el apoyo de la Cámara de Comercio y con unos núcleos de apoyo fiscal, estamos volcados hacia la ciudadanía para que el conocimiento de la DIAN, no lo vean la DIAN como la mala del paseo, sino, por favor, acérquense a la DIAN. La DIAN, hay seres humanos que lo van a atender con mucha tranquilidad, mucha franqueza y con mucha cordialidad. Les van a explicar todos los procesos internos que tiene la DIAN y lo que requieran. Sin ninguna prevención, vayan a la DIAN, están con las puertas abiertas, nosotros estamos para servirles, somos servidores públicos, servidores del Estado para todos los ciudadanos de TULO. En conjunto con la Cámara de Comercio se realizará un trabajo de seguimiento a las empresas. Bueno, es una cifra bastante importante, normalizar 400 mil personas es una tarea que vamos a emprender en estos días. Gracias, señor director, ya estamos charlando cómo vamos a hacer la estrategia. Es algo que nos sirve a nosotros y le sirve a la Cámara de Comercio, es llegar a la ciudadanía y consciente de qué son los tributos y para qué son, y que las personas voluntariamente se aproximen y lleguen al Estado. Se analizará la posibilidad de extender el horario de atención de la DIAN para los usuarios. Estamos estudiando la posibilidad de extender el horario, de modificar el horario de trabajo, y para que la ciudadanía tenga la posibilidad de acceder a nuestras instalaciones. ¿Tienen planeado hacer un proyecto con la institución o la universidad de Remington? ¿De qué se trata? Bueno, de hecho ya existen unos protocolos, unos contratos. La idea es fortalecerlos. Los núcleos fiscales de apoyo son unos núcleos importantes para organizarnos, para que tanto docentes como instituciones, las instituciones educativas de educación superior, se vean volcados hacia la ciudadanía. Esta es una labor de responsabilidad social, en donde nosotros vamos a fortalecernos desde el punto de vista fiscal, a que ellos tengan conocimientos, puedan explicar, puedan orientar a sus coterráneos, y nosotros estamos prestos a colaborarles en ese sentido, especialmente a la Universidad de Remington, aquí en Tuluá. ¿Cómo se va a la línea de atención al usuario? Bueno, la idea es ampliar el horario, que las personas puedan acceder rápidamente y podamos atenderlo lo más pronto posible, virtualmente. Virtualmente estamos viendo la posibilidad de hacerlo también con el proceso de transformación de la DIAN. El trabajo fiscal acogerá 24 municipios de la jurisdicción especial para la atención de los contribuyentes. Gracias por ver el video.